Desde la Administración Municipal avancemos con seguridad, queremos mostrarles y compartir con toda la comunidad este gran proyecto que se está realizando desde el Club Huellas de Vida para el bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores. Estamos hablando de una nueva sede para el Centro Vida Gerontológico donde podemos aprovechar mejor los espacios y poder realizar una mejor oferta institucional para ofrecer muchas opciones de vidas a todas aquellas personas que quieran participar, que quieran estar con nosotros y que quieran disfrutar de este espacio que ha sido pensado desde el inicio de la Administración Municipal para ofrecer y darles una mayor comodidad a todas las personas mayores del municipio. Desde la Ciudadela Educativa en el segundo piso seguiremos atendiendo a todas las personas que requieran de información. Además de eso vamos a realizar todas nuestras actividades de manera normal aquí en este espacio que lo hemos habilitado para poder darle continuidad al programa sin necesidad de que por la construcción suframos algún tipo de trastorno. De igual manera seguiremos asistiendo a todos los sectores y al área rural, a los grupos del área rural. Entonces los esperamos acá en la Ciudadela, segundo piso, para atender todas esas inquietudes que ustedes tengan respecto al programa, la atención y los beneficios del adulto mayor. ¡Gracias!